¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo quería compartir con todos vosotros un juego. Para ser exactos, es el juego secreto de Valve. Sí, como ha sido bien. Lo primero que vamos a hacer es ver que tengo un montón de juegos. Es obvio, ¿quién no tiene muchos juegos? Pues solamente tengo instalados Counter Strike y Player Oogno. Como podéis ver, no tengo el juego que vamos a conseguir a continuación. El juego se llama Kodename Gordon. ¡Ah! Como podemos ver, no existe. No está. Así que, ¿cómo podremos conseguirlo? Pues, podemos ver que no tengo ningún Kodename Gordon. No hay ni trampa ni cartón. Para poder conseguirlo hay que hacer lo siguiente. Nos vamos a nuestro navegador y vamos a poner... Steam, dos puntos, slash, slash, install, slash, 92. Seguramente te preguntarás, oh, ¿y qué es esto? Básicamente es una instrucción. Estamos diciendo, desde el navegador a Steam, que instale el juego 92. Un juego que no vamos a poder encontrar en la tienda. Un juego gratuito, creado por Valve. Al pulsar intro, nos saldrá esta ventana, en el cual nos dice que el juego pesa tan solo 38 megas. Instalar Kodename Gordon. ¡Wow! Simplemente le daremos a siguiente y tendremos un juego totalmente gratuito y que muy pocas personas han jugado. Así que, sin más dilación, vamos a ver el juego. Mira qué pequeño Gordon Freeman. Míralo. Oh, flipas. Uno de los primeros logos de Valve. Con el ruido de fondo, este juego tiene que ser súper antiguo. Pero, pero antiguo, porque... Antes de Highlight 2, ya le quitaron el ruido a eso. Nuclear Vision... ¡Wow! 1.0.04 ¡2004! Un año después de que saliese Steam. ¿What the fuck? ¡Súper antiguo este juego! Capítulo 1. El muelle. ¡Mira! ¡Muy! ¡Ja, ja! A ver, ¿cómo se pega? No, aquí no. No está tecla. No. Vale, es que tenía que coger la palanca. Vale, se pega con el ratón. ¡Eh, eh! ¡Toma, toma! ¡Lol! Hay que apuntar con el ratón. ¿Qué dice? ¡Eh, la paloma! ¡Venid para acá! ¡Palomas no! ¡Las gaviotas! ¡Gaviotas! ¡Gaviotas! A ver si se puede pegar este en el suelo. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Qué guapo, tío! ¡Me dice palabrotas y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá que os reviento! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Pisi, pisi! ¡Eh, mato, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí se ha quedado! ¡Toma, muere! ¡Palomas! ¡Desgraciadas! ¡Eh, esto ya se pone más difícil! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Cómo me lo quito! ¡Vale! ¡Fácil! ¡Vale! Ese de aquí arriba, como me subo, vamos a pillar... ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! Tengo cuatro vidas Y parece que se pueden coger armas también Y tengo linterna también Porque pone amo Munición Esto es fácil ¡Vámonos, parate! ¡Epa, epa! Esto está chupado Ya tengo un score de... 435 Seguro que hay un ranking o algo ¡Vámonos! ¡Ven para acá! ¡Te libraré de tu sufrimiento! ¡Hey, Gordon! Soy yo, Barney ¡Va la mesa! ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Que puedes elegir lo que quieres decirle? Esta pistola no me está haciendo ningún bien ¿Quieres cogerla? Ahí fuera hay mal de un zombie que necesita... ¿Patearle el culo? Pues vale Bueno, chicos Yo me quedo aquí jugando y pasándolo bien en esta historia alternativa de Gordon Freeman Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre digo Ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.